Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Pokémon País Loque 4 Hace tiempo, ¿no? Quiero que no te he acabado el País Loque 4 como dos semanas ya Wow, como dos semanas y media Simplemente decir que no ha sido mi culpa Simplemente ya sabéis que esto no lo manejo yo Son los administradores de este loque Que abren tramos, cierran tramos También evidentemente de que hay que hacer los combates Entre tramo y tramo entre los participantes Eh, perdí uno, gané otro Así que estoy salvado y sigo Aunque no tengo muy No tengo básicamente muchas Mucha ilusión para el siguiente Básicamente para el siguiente tramo porque no creo que gane Pero no pasa nada Tengo aquí como siempre preparado los nuevos tramos Y me está llamando el profesor Eh, ¿qué tal van las cosas? Pues bastante bien la verdad Pasa algo raro con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket Tal vez el Team Rocket ha regresado, no puede ser, ¿vale? Ok, vale Es lo que habían dicho Vale, tengo aquí como siempre que lo pone en el Discord La ruta permitida, la ruta de capturar y todo, ¿vale? Para que no haya ningún problema Entonces lo tengo aquí Y la ruta permitida aquí, recorrido Volar a Ciudad Trigal Que Ciudad Trigal no me acuerdo cuál es No tengo ningún problema ahora mismo en el equipo con vuelo Así que mal Hostia, es verdad que se me olvida Hay que curar Hay que ir a curar Vamos a ir como siempre Esto lo tengo seleccionado Vale, si lo tengo seleccionado, vale Vamos a ir a curar lo primero de todo Y ahora vemos, ¿vale? Hay que ir a volando Entonces estoy por cambiar algún que otro Pokémon Pero bueno Curamos Perfecto, estamos curados Perfecto Porque ahora que pienso vuelo No hay ninguno que me resulte útil Que lo pueda aprender, ¿verdad? Eh, sí Nido Win, pero no me indudable nada Pues no lo va a aprender nadie Me da a mí que no lo va a aprender nadie Pero sin embargo Pues vamos a cambiar a un esclavo de metros que tenga Como puede ser Task Vamos a quitar Rampardos Vamos a sacar por aquí Y vamos a sacar a Task ¿Dónde está Task? Sacar Pokémon Aquí está Task con vuelo Que es el que tenía vuelo Perfecto Uy, ya podemos volver Por cierto No sé si me interesa Grotel Pero bueno Vamos a salir de la caja Eso lo primero Desconectar Desconectar, vale Perfecto Vale Pues ahora sí que sí Estamos listos Tenemos que ir volando A ciudad de... Se me ha olvidado el nombre ¿Ciudad? ¿Qué ciudad tenemos que ir ahora? A Ciudad Trigal Ahora Olivo Iris Eh, perdón Salir Trigal Vale Vamos a ir a volar A ciudad Trigal Después Vale Ir a... Salir e ir a la torre de radio Ah, vale, vale Tenemos que ir por el subsuelo Vale Puedes ir a la torre Vale, vale, vale Vale Y si me disculpáis Vamos a volver a cambiar de Pokémon Porque ya no tenemos que usar vuelo Pero de paso Voy a pasar y voy a comprar cositas Como Pokéballs Y otros objetos Por aquí Eh, ven Habían Eh, Ultrabots Que no me salía el nombre Ahora Vale, vamos a mover al... A Rampardos Vamos a volver a dejar esto aquí Adiós Task Buenas Rampardo Vamos a salir de la caja Sí, efectivamente Y desconectamos Desconectamos Todo perfecto Desconectamos Y vamos a ir a comprar Antes que nada Cositas ricas Eh, está la tienda Esta es la tienda, ¿verdad? Sí El subsuelo ya me acuerdo Por donde estaba, ¿vale? Me acuerdo Más o menos Eh, aquí vendes Pokéballs A ver Eh, pociones no... No, pociones no puedo comprar Es ilegal comprar pociones Así que nada Nada de nada Lo que sí que necesito Son... Ups ¿Tú vendes Pokéballs? Sí, vale, bien A ver De... Pokéballs Tengo... Eh... Tengo 15 Voy a comprar 5 No, ¿qué va? ¿Qué va? Vamos a comprar 10 Que son 2000 Y tengo 18000 Así que no está nada mal Sí Tienes gracias, ¿vale? Y me dan una... Simplemente para... O normal, ahora Tengo 32 superballs Voy a comprar 3 Simplemente por... Ups Que no he podido comprar Voy a comprar 3, he dicho Simplemente por... Tener... Redondear un poquito Y tener 35 Y ahora Ultraballs Tengo 11, ¿vale? ¿Qué me conviene comprar? Vale, me va a gastar Creo que unos 5000 Que son 5 Tengo 16 Perfecto De hecho voy a comprar más ¿Qué? ¿Qué demonios? Vamos a comprar unas cuantas Vale Vamos a comprar más Vale, el máximo que puedo Son 7 Voy a comprar... Eh... 4 Voy a comprar 4 Simplemente para tener... Eh... 20 Y ahora tengo 4000 Vale Salir Nada de nada Vale, me interesa Ahora sí que sí Vamos a continuar Me interesa llevar Llegar al... Al siguiente La ciudad Básicamente porque está el... El olvidamovimientos Lo que hace Que pueda quitarle ya por fin Fuerza A Nido Queen Y ponerle un ataque bueno También puedo cambiar Otros ataques Etcétera, etcétera Pero lo que primero que sí Es que voy a poner A Monferno de primera Básicamente porque Eh... Quiero que evolucione ya de una vez ¿Vale? No por otra cosa Eh... Vale, no sé por dónde es Sinceramente Es por... Aquí, tal vez Por aquí Prohibido No, vale Pues entonces será por... Aquí Supongo Tiene pinta A ver No me pregunte Porque Es un uniforme Así que Si pilar No Vale Ah, vale Nos quedamos de incógnito Bastante bien No te creas Que eso Vas a alterrizarlos A la ciudad No Pero a vosotros Si os voy a terrorizar Os vais a cagar A no ser que tengáis Es un ataque súper fuerte Pero bueno No pasa nada Vale Esto ¿Qué demonios es? Este es el cuadro El único cuadro distinto Es un marco para fotos Ah, bueno Igual ahora Con el disfraz Podemos pasar La verdad Eh... Si es así No me lo tengáis en cuenta Porque realmente No Entonces ¿Qué es? Aquí ¿Por dónde demonios es? Necesito una guía Eh... Tenemos que bajar por el túnel Hacer la respuesta ahí Salir e ir a la torre de radio La torre de radio Estaba en otra ciudad ¿Verdad? Oh, ¿puedo hacerme una foto? ¿Puedo hacerme una foto? Puedo No, vale La torre de radio Voy a mirar el mapa Eh... ¡Papá! Eh... No ¿Dónde está la torre de radio? Te juro que no sé Dónde está la torre de radio La torre de radio No sé dónde está La torre de radio Pero me piden de salir Por lo cual Supongo que sí que será salir Por aquí O por algún sitio Vale Ciudad Trigal Es por aquí No Estoy bastante Bastante perdido Eh... Ah, creo que ya sé Dónde era la torre de radio Ah, esto, ¿verdad? Sí, tiene pinta Es la torre de radio ¿Verdad? Tiene que ser Vale, sí, sí Es la torre de radio Vale Vale No me acordaba de esto Pero si es el Team Rocket Vaya Vosotros son los cobardes Que habéis pensado A gente honrada, ¿no? Tú eres Ryochi ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, ¿qué has pensado Que esas pintas se van a partir? No, vale Voy a cambiarte de ropa Me ha quitado la ropa El cabrón No es muy listo el tío Eso O sea, voy de incógnito Y lo que hace es Desnudarme En mitad de ahí Pero bueno, no pasa nada Quería luchar Porque quiero levelear Y que es él Y ya me cago en todo Onda trueno Lo primero de todo A ver, no sé lo que tienes Pero onda trueno Vale Humareda Vale, suerte Que no tenía nada importante Bien, pues humareda Ya está bien Bastante experiencia Raticate Raticate Rampardo Se va a ocupar de él Porque es tipo normal Yo le voy a hacer Una fuerza bruta Y debería Tago cruzado Me ha dado miedo Eso me ha dado Me ha pegado un buen susto No os voy a mentir Es demasiado fuerte Reuniría nuestros planes Vale, no me esperaba Que tuviera atajo cruzado Me voy a ir a curar Sí o sí Porque sinceramente Estoy bastante 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 Fucked Si no Entonces voy a ir aquí A curarme, vale La mente se me va a curar mucho Pero esto es un nudo La cosa es no morir Sigo teniendo las 15 vidas Y me gustaría no perder ninguna Aunque bueno Tengo un revivir Máximo Que eso Lo encontramos Donde Donde La guardia del Team Rocket Y eso lo puedo usar Para revivir a un Pokémon Y sumar una vida Por lo cual tenemos 16 vidas técnicamente Aunque tenga 15 Porque después puedo Restablecer una Pero bueno Da igual las vidas que tenga Porque después seguro Que si pierdo los combates De Que se hacen Voy a Que Aún con muchas vidas que tenga No me salgo Pero bueno Vale Team Rocket Que me tienes que decir Vale Nidorina Le voy a hacer un mazazo O un salpicar También hubiera sido bien Me he equivocado Que le voy a hacer un salpicar mejor Pero da igual Vamos ahora si que si a matar Perfecto Vale siguiente He dicho siguiente Siguiente combate Por favor Hasta el nivel 41 Puedo Ojo Un salpicar Esto va a entrar Super rico Te voy a matar Te voy a matar Miu 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 Es acarallados Voy a hacerle Mira Quería hacerle un sorpresa Y me he confundido Pero bueno Da igual Bueno Por suerte No pasa nada Porque le iba a hacer sorpresa Pero me he confundido Pero da igual Un triturar Haga vaya con su vida Y bueno Me pasa por hacer El hostias No ver Monferno Monferno sin duda alguna Es tipo Planta hielo Humareda Por 4 Más stab Más el carbón Ni de broma lo aguanta Gasly Lo mismo Vamos a sacar Guilleados Básicamente hacerle Un Un triturar Bueno un triturar Un Si un triturar era Triturar Acabamos con el Y se acabo Foundome Vamos a cambiar Monferno otra vez Para hacerle un buen Salpicar Que ya verás Lo rico que va a caer El salpicar No debería aguantarlo Ni de broma Exactamente Mil y pico de experiencia Nice Pero lo que me interesa Es subir al nivel 36 Porque creo que al nivel 36 Me evoluciona el Monferno Y Es bastante importante El que me evolucione Le voy a hacer una humareda Profecía Vale no pasa nada Humareda Ya está Acabamos con el Golpe crítico No era necesario Pero vale Me parece bien Dragonair Uy 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 Vale Dragonair Vamos a sacar Guiados Vamos a hacerle Un sorpresa Vamos a hacerle Un puerto Y ya está Bien perfecto Perfecto Vale Seguimos Siguiente Siguiente Me dejas luchar Por favor Gracias Quiero pasar Quiero luchar con muchos Básicamente porque Porque quiero levelear Como ya he dicho Tal vez importante El tramo Este es largo Por lo cual Ni de broma Me lo paso en este episodio Pero por lo menos Quiero llegar al Al El primer ¿Cuál era el primer No me acuerdo Cuál era el primer Pero voy a sacar a Ahí era Después de acaso Pero bueno Da igual Bueno la cosa es que No voy a pasármelo Ni de broma En este episodio Lo cual me gusta En realidad Porque básicamente Así Se me alarga Y le aprovecho Un poco más El tramo Pero bueno Pero mi idea Es evolucionar En Monferro Subir un poco A otros de nivel Y hacer alguna Que otra captura Y lo más importante El subir Bueno El llegar a la ciudad Para poder olvidar Algunos movimientos Y que aprendan Otros Pero bueno Vale ¿Tú que me cuentas? Estaría bien Que alguien Estirar Bien No me dicen nada Así que vamos a continuar Subiendo por aquí Otro más que luchar Me gustaría Team Rocket Vale Me gustaría ver si Hay algún objeto Por aquí Pero tiene pinta De que no Espero que no tenga Ningún ataque eléctrico Pero si no da igual Porque me voy a Cargo de un golpe 36 Creo que ya me evoluciona Hidrocañón Uy 90 de precisión Pero debe descansar El siguiente turno No me interesa No aprender Hidrocañón Pikachu Vamos a cambiar A Pikachu Y vamos a sacar A A Nidoqueen Es simulado eléctrico Por si llega a tener Por staff Le hago un terrabio Además de que le mato Así que Bastante fácil Por eso Magnemite Magnemite Tenía levitación Pero no sé Si tenía levitación Pero por si acaso Un perno Mareda Que le sigue pegando Súper eficaz Con el tipo acero ¿Sabes? Mareda Adiós Bien Cradily Cradily Algo de agua Le vendría bien Algo de agua Algo de agua Pepinillo con surf No Espérate Me estoy confundiendo Era tipo roca planta Le voy a hacer Un furia dragón Mismo y ya está Picotazo Vale Me quita nada Me quita caca Y ya está Vale Perfecto Y me evoluciona Vale Vale Cosas buenas y cosas malas Buenas Me evoluciona Y me aumenta Las estadísticas del Pokémon Malas Le cambia la habilidad Que está randomizada Entonces Ojalá que me salga una buena Lo malo es que le voy a tener Que cambiar mazazo Que me era bastante útil Pero se hacía daño al mismo Y eso Pese a que para los combates Me sirve No es lo más No es lo más Y no me apetece mucho Que se esté quitando vida La verdad Porque la habilidad Antes tenía cabeza roca Que era lo mejor Pero A ver ¿Qué tiene ahora? ¿Qué he aprendido? ¿Datos? Por favor Que sea buena Crucemos los dedos Viscosidad Empieza el rollo de objetos Vaya mierda Bueno a ver Si me hacen Knock off Que no me sale ahora En español Como es Me puede llegar a ser útil Pero no me interesa Mala habilidad Me ha salido Pero bueno Le tenemos que quitar mazazo Por alguna cosa Le voy a quitar mazazo Que lo tenía aquí preparado Creo yo Por Puño trueno ¿Lo puedo aprender? Si Abto de inferno Y lo puedo aprender Así que se lo voy a poner Puño trueno Del tirón Por mazazo La verdad Si Le voy a quitar mazazo Por puño trueno Me puede ser bastante útil Simplemente por cobertura Y así que sí Vamos a continuar Vamos a cambiar Ya de paso A A A quién A quién Pues A Umi mismo Que vaya peleando Umi ¿Sabes? No por otra cosa Perfecto Siguiente Pokémon Tiro Que le conoce El poco resplandor Tranquilamente No sé si lo mataremos Pero aunque yo creo que sí Sí efectivamente Perfecto Sigamos Por aquí no se puede pasar ¿No? Le falta algo ¿Vale? Pues tenemos que Luchar con este ¿Vale? Era un También era el Team Rocker Era un científico Normal y corriente Le vamos a hacer un Un disparo lodo Para dejarle la velocidad No por otra cosa Vale Le vamos a Sobravil Quita poco ¿Vale? Le vamos a seguir con Con Disparo lodo ¿Vale? Otro sombravil Me quita caca Así que ya está Acabamos con el maillena Siguiente Larvitar Sí Podemos seguir Podemos seguir Con un poco resplandor ¿No? Le pega super eficaz Efectivamente No le he leído Por el fast forward No le he leído Hoppip Poco resplandor También Le podríamos haber hecho La vuelta Que le pega super eficaz Pero con eso Ya era más que suficiente Así que Poco más Vale Pues Avancemos Las notas Estas Que son En plan En el código No vale Siguiente combate Vale ¿Queremos retar al director? Sí Pero bueno Aluminio Vamos a hacerle Un poco resplandor Y después un ida y vuelta Eso es golpe fantasma Golpe fantasma Me da igual que me dé Me da igual que me dé Vale Igualmente tengo Es verdad que tengo Indefenso Coño Que no lo fallo nunca Los ataques Chingling era tipo Psíquico Puede ser Vamos a hacerle un ida y vuelta Sí Y vamos a sacar A Nuestro A nuestro Nidoquinn Azuril Uy pues Mejor si que vuelva a cambiar Mejor si que vuelva a cambiar No me la quiero jugar Le voy a hacer retroceder Sorpresa Y Fuerte ya está Y se acabó lo que se daba Vale Pues Ya está Vamos a luchar contra este último Vamos a ir a curar Un segundo Porque además creo que Y ahora ya vamos a contra el jefe Para así decirlo Umi Le van a hacer un Poco resplandor Picotazo Me quita poco Vale Poco resplandor Un ida y vuelta Picotazo No pasa nada Un ida y vuelta Le quito poco Ya lo sé Pero me da igual Lo que quiero es sacar Aguilados Hacerle un sorpresa Y acabar con su vida Sorpresa Ya Ah pues No ha muerto Pero da igual Porque ahora sí Ahora sí Vas a morir Y 600 puntos Umi subió al 35 Perfecto Y vamos a ir a Curar antes de continuar No por nada Simplemente por Por seguridad Vale Por seguridad Vamos a ir Si puedo Si puedo bajar Que eso también es otra Vale Es otra cosa complicada Vamos a ir por aquí Puedo Por favor ir Gracias Vale Entonces Podemos ir por aquí Aquí está Vale Aquí está aquí Está aquí el centro Pokémon Estoy fallando todo el rato Pero lo bueno Pero lo bueno es que ahora Después de esto Antes de irnos al pueblo Cuando acabemos Podemos ir a Comprar otra vez Unas pocas emetes Para enseñarles Básicamente porque Cuando lleguemos al pueblo Podemos quitar Algunos movimientos Por ejemplo A Nido Queen Le voy a quitar Puertas Segurísimo Y no sé que le voy a poner Pero desde luego Puertas Se va a ir fuera Porque ahora tengo un guiados Que le va bastante bien Por el pañuelo ese Y pega más Pero bueno No era por aquí Me estoy confundiendo Aquí Aquí Vale pues Ahora lo mismo Vamos a ir por aquí Pues lleguemos por aquí Por aquí Si me lo permite Gracias Ya por aquí Es la última Es donde nos hemos quedado Continuemos Vale Sí Este es el final Vale a ver Voy primero con Inferno Básicamente para eso De paralizar y tal Puedo No puedo hablar De él con aquí Pero sigue aquí Vamos a comenzar El programa Otra vez tú Y antes Vale Vale Vamos a luchar con él Exclusivo Petra Mariel Esto es fácil Puño Trueno Suerte que le he puesto Puño Trueno Para Puño Trueno Esto va a ser una bestia Esto va a ser una bestia Don Fan Vamos a seguir luchando Por básicamente Porque tenemos un salpicar Que no lo va a aguantar Ni de broma Efectivamente Y Charistar Que pega más Puño Trueno O salpicar Diría que es al picar Diría que es al picar Ambos pega súper eficaz Pero tiene 150 Diría que es súper eficaz Vale Ojo Nivel 37 Aprende algo No Pero saca Mook Mook es tipo veneno Le pones a hacer pepinillo Con su buen Eh Paranormal Paranormal Le pegamos súper eficaz No lo No lo No muere Interesante Pero da igual Porque esto Si que te va a debitar Nivel 35 Nice Por si Seguimos Tenemos Onda voltio Vale Vamos con el Lucario Uy Uy Lucario La cosa se complica Pero yo creo Que si sacamos A Nido Queen Podemos hacerle Un Tierra Viva Bien Somos más rápidos Lo aguanta Lo habita Levitón Ahora levita No pasa nada Porque me curo Le van a hacer Un Fuerta Y ya está Bien Perfecto Y escúchame bien Escondimos Un subterráneo No sabes Donde está Al fondo Del fondo Y más al fondo Aún Del túnel trigal Te voy a darte La llave Bien Vale Pues ya Podemos ir A salvarlo Vamos Ya podemos Ir a salvarlo Por cierto Había un sitio Por aquí Que no se podía ir Aún Hace falta La llave magnética Que supongo Que igual Me la dan después No lo sé La verdad Vamos a intentar Ir por aquí Vale Si puedo bajar Gracias Vale Ya sé donde está Entonces el tío Este encerrado Está en el En el túnel este Por el cual hemos ido Antes que estaba La puerta cerrada Aún así Vamos a curar Antes Por si acaso Recordad Que no podemos Superar más En el 41 Si Vamos a curar Perfecto Perfecto Vale Vamos a Cambiar De Pokémon De primera Si vamos a poner A Aguiados Que me interesa Que vaya subiendo De nivel Y aprenda cosas Nuevas También Así que vamos a sacar Aguiados Y vamos a ir yendo Ya hacia donde estaba ¿No? Que estaba Por aquí Efectivamente Aquí está Vale, bien Por aquí Bajo Vamos por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! NPC El tiempo Que han sido De tener Van viniendo Por aquí A toda prisa Me pregunto Para qué Era lo que hacían Si es que Pues lo sabéis Ciertamente Son muy fuertes Poder venir Al Venir Al Hacer venir Al Pokémon Legendario Bueno No he dicho nada Bueno Si es Dialga Sí Porque la verdad Sé que en este juego No es Dialga Pero como está Randomizado Si es Dialga Sí Porque Puedo capturar Dialga Porque es Pokémon Legendario Mío O sea De mi equipo Por lo cual Se puede usar Capturar Y usar Pero bueno Más Más gente Así que no me voy a quejar En absoluto Vamos a seguir Triturar directamente Creo yo ¿No? Está súper eficaz 75 Aprende algo Tanta pluma ¿Qué hace? No puedo producir Mucho su ataque Hostia Esto me puede ayudar Me puede Ir bien Pero creo que no No voy a aprender Danza pluma Pero Pero puede ser útil La verdad Podría haber sido útil Tú también Ahora Alto ha ido Y al bajar a guard Tan fácilmente Ahora Tenemos que luchar Contra el tío Este Gruspa Es verdad Tío Siempre se me olvida Que le puse ese nombre Tío Todo random Me encanta Gruspa Vale Sorpresa Para empezar Una fuerza Para acabar Vale Ahora ¿Cuál vas a sacar? Ludicolo Vamos a cambiar De Pokémon Ludicolo Es tipo Planta Agua Si mal no recuerdo La verdad No sé Que le puedo Poner Pero Le va a sacar A A Umi Voy a sacar a Umi Le voy Primero A Poco resplandar A ver cuánto le quito De poco Cada surto Me baja en la velocidad Da igual Y hay vuelta Y hay vuelta Bien Ojo Bien Perfecto Le quito bastante Bastante Rampardos Tenemos Tenemos Ataque de prioridad Ultra puño Acaba con su vida Perfecto Gana experiencia Oh Master No me la voy a jugar Oh Master Voy a sacar a Pepinillo Con su Buen Y potente Bueno no Vamos a darle Furia Dragón Mejor Zumbido Me quita Bastante Otro Furia Dragón Zumbido Vale Otro Un último Zumbido No me va a matar Yo un Furia Dragón Si que le voy a matar Crowdant Uy 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 Crowdant Aquí ya Se nos complica La cosa Bastante Eh Vamos a sacar A Guiados La verdad Los ponéis Dale el tirón Fuerza A ver cuánto le quito Con fuerza Tengo el pañuelo Recuerdo Otro fuerza Acabo con él Ya está Mad Keep Eh No 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 hace falta sacar a Mad Keep Herbalazo No me quita tanto La defensa Me ha bajado Fuck Eh Vale Vamos a sacar a Infernave Vale No pasa nada Ya vamos a hacer un Aún no era tipo Agua Ahora es tipo Agua puro No es tipo Agua tierra ¿Verdad? Vale Si efectivamente Le digo yo Porque si no Igual la he cagado Pero si no Da igual Vale Vale Pues Grupa Adiós Yo voy a curarme Vamos a acabar esto A ver si podemos Llegar al siguiente pueblo Y lo dejaríamos Por este episodio Una vez llegamos Al siguiente pueblo Pero antes Importante Hay que curar Porque Básicamente Curar Es bastante importante Para no perder vidas No perder lo que Etcétera 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 Vamos a seguir yendo Por aquí Bien Aquí Gracias No podía Que no No le falle O sea Siempre fallo Al clicar Pero da igual Curamos Perfecto Y continuamos Vale Vamos por ahí Por aquí Por aquí No es Por aquí Si es Y vamos a ir Por aquí No sé que tan largo Era esta Misión En plan De ir a rescatar Al tío este Ahora Pero espero que no sea Mucho más larga Porque la verdad Que acaba rápido Si puedo pasar Por aquí Perfecto Ah El siguiente combate Aquí están viendo Muchos combates Lilip Vale Vamos a hacerle Un sorpresa Como siempre Hace un triturar Perfecto Acabamos con él Eh Vivareles Tipo Agua Normal Así que Un infernel Debería acabar Con su vida De un Puño trueno Si mal no recuerdo Si no Si efectivamente Es super eficaz Eh Graveler Vamos a cambiar A Graveler O igual No lo cambiamos Igual no lo cambiamos Porque vamos a salpicar Perfecto Ya está Perfecto Ya está Objeto Objeto ¿Qué es? ¿Qué es? Dame Dame Algo bueno Pues nada Más basura Que hemos encontrado Vale Esto creo que ya sé Lo que es Hay algún objeto Por aquí Si hay algún objeto Por aquí Vale Vale Aquí hay botones Que tenemos que clicar Vale Este es el Vale El azul mal Y el rojo ¿Qué nos hace? Vale Al rojo Con el rojo Podemos ir a coger el objeto Por lo cual Vamos a luchar Con este Vamos a coger el objeto Perfecto Vale Parece un sorpresa Vale Le hemos quitado bastante vida Puerta Ya está Acabamos Acabamos con el Staryu Vamos a cambiar Staryu Pequenillo Le hacemos Onda Voltio Vale Ya está Acabamos con el Onda Voltio Por cierto Nos están saliendo Con Pokémon muy malos Últimamente Pero bueno Tailow Seguimos Ataque eléctrico Le pegamos Super eficaz Golpe aéreo No me quita los pridentes Se parece encima Gracias a mi habilidad De efecto espora Adiós Zaylow Vale Perfecto Y objeto Dame algo bueno Anda No me des otra carta O alguna mierda De esas Revivir no me sirve Más revivir Me sirve Pero revivir No me sirve Vale Con esto abro esta puerta Entonces ya puedo pasar Directamente Último combate Antes de ir a la puerta A ver que habrá En esa habitación Pero voy a mover Un poquito la cámara Así Vale Como siempre Empezamos con sorpresa Puerta Y adiós Perfecto A ver ¿Cuál es el siguiente Que saca Lanturn? Lanturn puede ser un problema Vamos a sacar a Umi Le vamos a bajar la velocidad Es lo primero de todo Bien Vamos a hacer una ida y vuelta Que no sé si lo mataré Sí Perfecto Ya está Vale A ver Que hay más por aquí Hay algún objeto 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 rico Objeto Dame algo bueno Vaya wiki Que cojones La vaya wiki Que era Que era la vaya wiki Vale Es una Vaya Bueno ok Ok No me disgusta del todo Combates Dos Pokémon Ninjas Es bastante débil Ninjas Yo creo que un sorpresa No lo mato Pero aún así Uff De un fuerte así Eh Glameau Eh Rampardos Nivel 24 Yo creo que un ultrapuño Ya está Perfecto Objeto Objeto ¿Qué es? Dame algo bueno Otra vaya tío En serio A ver Que vaya ahí Zonlan Zonlan aquí Un momento de apuro Si me quedé Dejan a poca vida Puedo hacer críticos Interesante Interesante Quiero luchar contra ti Vamos a luchar contra ti Porque la verdad Me interesa luchar contra ti Y ganar un poco más de experiencia Y dinero Para comprar Y meter después Justo antes de irnos Eh Como siempre Sorpresa Uy Golpe crítico Que rico Pero que rico Que ya era dos Vale Nivel 36 Perfecto Eh Relicant Eh Roca agua Le vamos a hacer un hierbalazo Y yo creo que ya está ¿No? Sí Efectivamente Perfecto Ya está A ver Vamos a ir por aquí Porque Oh Que rico Quiero el objeto ese Quiero el objeto ese Que rico Dámelo Quiero el objeto A ver Que nos sale de objeto Porque la verdad Quiero objeto bueno ¿Os imagináis? Vi la esfera Mira para el lo que no Pero para la verdad De los combates Una vida de esfera Eso vamos No os digo yo Lo que entra Vale No he visto cuántos Pokémon tenía Pero da igual Dos no Eh Continuamos Vale Creo que este es Último Pokémon Vamos a triturar Que le vamos a debilitar Ya y ya está Perfecto Vale Y Podremos saltarnoslo Yo creo que va a hacer una cosa Castigo MT73 Pero está randomiza Y realmente es castigo O No, sí, sí Es castigo Castigo es tipo siniestro La fuerza de ataque Aumenta Cuanto más se ha fortalizado El rival Con los cambios de características No me interesa Ahora mismo Lo que sí que me interesa Es Cambiar de Pokémon A No, a Nidoqueen Vale Vamos a ir subiendo Poco a poco De nivel a todos Nidoqueen Vale La llave magnética Bien Yo me he dado La llave magnética Perfecto Vale, ya está Vale, creo que ahora hay un combate importante Cuando lleguemos ahí seguramente Por lo cual vamos a ir a curar Evidentemente Objeto Piedra lunar Mal No me gusta nada He visto otro objeto por ahí Pero no me dejan pasar ¿Por qué no me dejan pasar? Yo quiero pasar No me dejan pasar Tampoco lo puedo mover con fuerza Ni nada similar Pero Vale, no me dejan Pasar Lo cual Es bastante caca La verdad Ah, sí que dejan Ah, vale Si hablo con el NPC Me deja Me deja Me deja Me deja Ambar viejo Eso es para un Pokémon Perfecto Lo que yo quiero es A ver Ordenales ¿Podemos hablar? Venga, bien A ver, objeto 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 ¿Qué es? Uy Pues tabla cero Creo que me va a interesar más Ponérselo a A Omi Que el propio ida y vuelta Básicamente por Porque le pego por el stab Con el Con el Un poco resplandor Y encima de momento Más potencia Pero bueno Ahora Objeto Caca Vale, nada Útil por aquí Nada útil por aquí Último Vale, nada A ver Puedo ir a la Planta base Que me quiero ir, tío Me quiero ir Tanta base Ojo Que estaba Estaba aquí Vale, pues vamos a curar Y ahora Hay que volver A lo del team rocket Porque ahora Ya tenemos la llave magnética Y ahora seguramente Habrá combate Y Madre mía Evo 34 minutos De grabación Pero creo que Ya estamos a punto De acabar esto Y una vez que acabe esto Podemos irnos Por aquí Era, si era por aquí Porque ahora hay que ir por aquí Vale Creo que voy a empezar Con No Con Umi Por si acaso Para hacerle un ida y vuelta ¿Sabes? Y tal Sí Creo que eso va a ser Lo mejor Para hacerlo Vale, aquí está Ya está Perfecto Vale, luchamos Vale, continuemos Dos Pokémon Tiene Wither Vale Foco resplandor Eso debe ser Más que suficiente Para acabar con su vida Chinchou No me acuerdo cuál era Foco resplandor Da igual Foco eficaz Da igual Rabia Quiere que rival sufra Ida y vuelta No pasa nada Me ha bajado Los pp's Pero ¿A cuánto me los ha bajado Los pp's de ida y vuelta? Ah, a cero Vale, pues Pues Bueno, da igual Creo que puedo vencer Sin ida y vuelta Sin nada Vamos a sacar a guiados De primeras para joder Y ya está Porque puedo hacer Para joder Me refiero para molestarles Y tal Con el Con Lo que es evidente Objeto He visto un objeto Y me interesa mucho Objeto Dame un objeto rico Vale, vamos a acabar rápido Con él Ahora Sorpresa Acabamos Fácil Y sencillo Benusur Ivernaid Con humareda Y saca las tonterías Perfecto Se acabó Vale Quiero cogerle Mierda No quería avanzar aún Aquí está Objeto Vale, objeto 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 ¿Qué es? Hierba única Hierba única ¿Qué hacía? Hierba única Hacía Volvía Devolvía La normalidad Puede ser Ah, no, vale Este ya me acuerdo Lo que hacía Vale, vale, vale Vale, vale Puede ser útil Si encuentro Cierto ataque Pero no creo Así que nada Perdí Pero esta vez no Vale, ok No pasa nada Llega mío No pasa nada Sorpresa Puerta Vale Regeais Uy, regeais La que te vas a llevar Regeais La que te vas a llevar Regeais Te da un pedazo de humareda Que vas a flipar No mueras Vale, bien Suerte que tengo La naturaleza Más defensa especial Vale, bien 38 Meditite Vamos a cambiar A guiados otra vez Y vamos a tener Un sorpresa Primero Perfecto Ahora voy a hacerle Un fuerza Puede haberle hecho Un triturar Pero da igual Perfecto Ya está Ya sí Vamos a ir a curar Porque me han golpeado Un poquito Y no me gusta Cuando me golpean Y ya sí Que nos vamos a A acabar Lo del Team Rocket Porque ya me está cansando Bastante el Team Rocket La verdad Me está cansando Bastante el Team Rocket Pero bueno Hoy ha sido un día Muy de combate Creo que el siguiente episodio Va a ser día de captura Y un poquito más De preparación Y después ya haremos Lo otro ¿Hasta qué día tengo? No sé hasta qué día tengo La verdad Creo que la salía 19 Este tramo Ahora tengo que acabar de comprobar Pero creo que la salía O sea 29 Perdón No 19 Vale ¿Con qué podemos Ahora podemos ir? Podemos ir con Humi de primeras Me parece bastante Bastante correcto Y bien Vale Vamos a ir por No era por aquí Me he equivocado Era por Aquí Ahora sí Y vale Vale Ya está Ya llegamos Ya llegamos Y esto es Abajo Sí Abajo Arriba Izquierda Derecha Izquierda Arriba Y hemos acabado Bueno Debería ir haciendo Save State Ahora que pienso Básicamente porque Básicamente Sabes que tengo el problema De guardar No puedo guardar Me da error Y me gustaría hacer Save State La verdad Me gustaría hacer Save State Bastante Vale Vamos a hablar ¿Cómo te has aprendido Para llegar hasta aquí? Debes entrenar Muchísimo Y preparar La consciencia Tampoco tanto Pero bueno No se va a poder Anunciar un nuevo progreso Eso debería hacer Volver a Giovanni Desde que está Vale Quiere hacer Volver a Giovanni Cosa que no vais a conseguir Porque os voy a reventar Vale Sí Debo hacerle primero Un disparo lodo Para hacerle más lento Aunque Mega cuerno No es muy eficaz Perfecto Poco resplandor A ver cuánto le quito Poco eficaz Vale No pasa nada De que haya estos disparos lodo Simplemente para Ver si le puedo Dejarla suficientemente vida Como para hacerle una ida y vuelta A ver si no se confunde Perfecto Ida y vuelta Volvemos Podemos sacar ahora Sin problemas saqueados Spoink No De hecho vamos a Cambiar a Nido Queen El Spoink Nos lo quitamos fácil Con Puño Sombra Preficaz Mega cuerno No pasa nada Creo que ha fallado Y 300 puntos Maril Vamos a seguir luchando De hecho Da igual En total Le vamos a hacer Un colmio rayo Que le va a debilitar O debería Oh Crítico Perfecto No subimos de nivel Bastante Un poco de pena Pero bueno Que acaba de pasar Porque te ha reventado Nunca estoy a la altura Como dice Declaro la redistribución El Team Rocket Adiós Perfecto Oh Ha vuelto Has pedido con ellos Muchísimas gracias Todas las acciones Han charlado los Pokémon Creo que tengo A la plateada Da igual El legendario Está la randomizadora Que pienso No lo sé Pero bueno Vale Vale Pero esto del Pokémon El legendario Creo que aún no lo podemos hacer Así que nada Ahora lo que tenemos que hacer Voy a Ahora Lo primero es Ir a curar Revisar Y después Continuaremos Con Con las cosas Que hay que hacer Pero bueno Puedo pasar Gracias Vale Vamos a pasar ya Al dentro del Pokémon Y ahora que hemos acabado Creo que lo voy a dejar aquí Para que no se haga Mucho más largo Y después Hacer tres episodios Pero bueno Voy a curar Y voy a comprobar Que por cierto El lunes Este el lunes no Porque hoy es martes Pero el lunes Que toca Es festivo Por lo cual Puedo grabar bien Y tenía Estaba pensando En hacer doble reparto En plan Reparto el domingo Y el lunes Porque es festivo Pero bueno Ya veré que hago Vale Ahora que hay que hacer Voy a comprobarlo Y depende de lo que hay que hacer Ya despido Vale A ver A ver La de la torre Volar Vale Vale Ahora ya se llega Al pueblo Caoba Capturar Pasar rutas Capturar más Llega a la ciudad De Andrino Perfecto Ok Vale 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 Pues vamos a hacer una costa A ver si os parece bien Este tramo Lo vamos a partir En tres episodios Va a ser Este el primero Que ha sido todo el combate El segundo va a ser De preparación Que va a ser Pasar rutas Capturar Y coger objetos Y puede que incluso levelear Y el tercero Que va a ser combatir Hay que hacer alguna que otra cosa más Aparte de combatir Pero aparte de eso Ya está Vale Entonces creo que lo quiero partir En cuatro episodios Porque si no Para que no salga tan corto Voy a comprobar Antes ya de despedir La fecha límite Era 8 Ok A ver En avisos está En anuncios seguramente El tercero Dos mil años más tarde Va ya lo he encontrado Si Esa está el 29 Es jueves Jueves 29 de septiembre Entonces Hoy es 20 Tenemos nueve días Ya he acabado una parte Me debería dar tiempo de sobra Así que Poco más Lo voy a dejar por aquí Muchas gracias por ver Podéis estar en la descripción Si los comentarios os ha gustado Antes de nada Que se me acabo de acordar No quiero cerrarlo sin guardar Save State Por favor Save State Save State Y un Save State As Que nunca está De más Save State As Sobreescribimos Y ya está Vale Ahora que se Muchísimas gracias por verme Podéis darle like Suscríbete y comentar Si os ha gustado Podéis irme en mis redes sociales Estarán en la descripción Tengo un Twitter Tengo un Instagram Y tengo un canal secundario Donde reaccionar anime Y poco más Me tardas por verme Podéis darle a suscribir Y comentar Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente episodio Que será día de leveleo Será día de captura Será día de preparación Hasta el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete y activa notificaciones!